Que clase de amor me diste y fuiste mi peor castigo Tu cariño fue un aire de brisa, tus desprecios un fuerte huracán Y mi vida que fue una sonrisa, hoy es de las muchas que lastima dan Hoy es de las muchas que lastima dan Que clase de bien me hiciste, queriendo acabar conmigo Hoy tus penas me tienen cautivo, y que dura la vida es así Pero todo no más porque vivo tan lejos de Dios, tan cerca de ti Tan lejos de Dios, tan cerca de ti Por eso son las cantinas Asilos de abandonados Y hoy en esos asilos me encuentro, arrastrado por tanto dolor Y con tanta tristeza que siento, quisiera matarme o perder la razón Quisiera matarme o perder la razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!